Lamentablemente, si hay interés en que el señor Villaverde no salga, el interés está en las altas esferas de este gobierno. Desarrolla el allanamiento de sus inmuebles ante el procedimiento de delación premiada al que acude Samir Villaverde, es decir, que puede recibir favores en una posible condena si delata al entorno cercano de Castillo. En los asuntos estamos con Julio Rodríguez, que es abogado del empresario Samir Villaverde, quien viene cumpliendo prisión preventiva y a quien se le investiga por la adjudicación irregular de la obra Puente Tarata 3. ¿Es cierta la información que se maneja y se ha difundido en las últimas horas de que el juez Manuel Chuyo Zabaleta ya tiene el pedido de colaboración eficaz de Samir Villaverde, tiene que firmarla para que se concrete la libertad de su patrocinado, que ya la resolución está o el pedido está en su despacho. No sé si usted ha verificado esta versión. A ver, Carlos, usted está demasiado bien informado. Tenga cuidado porque de repente le quieren aplicar este nuevo tipo penal que se están inventando. En otros casos yo he visto otros fiscales que han sido bastante más rápidos con información incluso menos comprometedora, menos importante, han otorgado una medida de beneficio a la persona que está acogiéndose al sistema de delación premiado. La doctora César, por el contrario, ha sido escrupulosa en confirmar una serie de informaciones que hemos brindado. Entonces, el contenido de su pedido es un contenido muy sólido y este pedido está en manos del juzgado correspondiente a cargo del doctor Chuyo desde el día jueves de la semana pasada. Y estamos esperando simplemente que nos notifique y que notifique al Ministerio Público. Es que tiene que señalar la fecha para la audiencia reservada y comunicárselo inmediatamente a la doctora César Arro. Y eso es lo que estamos esperando. Lamentablemente ya ha transcurrido una semana y todavía la doctora César Arro no... ¿Qué tan importante sería que se concrete esta liberación y la información que puede brindar? Evidentemente es trascendental, señor Villarreal. ¿Por qué? En primer lugar, hay información que el señor Villaverde no puede acceder estando preso. Necesita estar libre para poder acceder a esa información que es importantísima, que ha sido ofrecida para poder colaborar con las investigaciones. ¿Más audios? Más audios. Definitivamente más audios. Hay audios que no pueden ser obtenidos si es que no está presente. Y por lo tanto es importantísimo desde esa perspectiva para poder asegurar estos medios de prueba que él esté en libertad. Él ha venido entregando información a la fiscalía que ha sido terriblemente útil. Con la información que ha entregado él se ha permitido definitivamente no solo solventar de manera contundente una investigación al presidente de la República, sino ordenar una detención preliminar a un exministro. Y es producto de esos audios, ¿no? Y ese informe... Cabe preguntar, ¿quién tiene interés en que el señor Villaverde salga de la cárcel y quién que se quede en la cárcel? ¿Y qué consecuencias puede tener uno u otro camino para la capacidad de Villaverde de revelar los audios o de hacer los patentes que incriminen directamente al presidente Pedro Castillo? A ver, yo comienzo con lo que ustedes saben mejor que nadie. En un caso político nada es casual. Todo tiene una intencionalidad. Lamentablemente, si hay interés en que el señor Villaverde no salga. El interés está en las altas esferas de este gobierno, porque cuando él salga va a obtener información abundante respecto a lo que él ha mencionado públicamente y que ya dejó de mencionar porque estamos en etapa reservada. Y por lo tanto, esa información es altamente sensible y creo yo que el objetivo era tratar de o silenciarlo o tratar de buscar esa información para evitar que se haga pública. El abogado menciona que el juez Manuel Chuyo Zabaleta tendría listo el pedido de colaboración eficaz de Samir Villaverde con el cual el empresario saldría en libertad y que el pedido es bien acucioso y detallado por parte de la fiscalía. Si Samir Villaverde sale en libertad, puede entregar información que puede comprometer a Castillo a través de las personas más allegadas al entorno cercano de Castillo, con lo cual Castillo tendría las horas contadas. Luego de haberte enterado de esto, deja tu comentario si crees que Samir Villaverde puede comprometer a Castillo y toda la corrupción que le rodea. Comparte este video, dale me gusta y activa la campanita y nos vemos en un nuevo video.